Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. Después de ese proceso electoral en el que Luis Arce y David Choquehuanca ganan las elecciones del 2020 en Bolivia con el 55,11% de los votos de los bolivianos, han transcurrido dos años. Ayer en el informe presidencial se han remarcado varios elementos, números, datos que en economía se consolidan en cifras contundentes y elocuentes sobre un tiempo diferente. Omar Yuvra, diputado, está en contacto con el 7 de las 6 junto a Brishka en Santa Cruz. Vamos a hablar en esta entrevista sobre lo que deja el discurso del presidente. Con un matiz que señalan reacciones, diputado, a tiempo de darle la bienvenida, que el discurso se fundamentó en números y no hablaron de los temas importantes. Por lo menos algunos políticos de la oposición ya reaccionaron en ese sentido. ¿Cómo está? Buen día. Ariel, muy buenos días. Un gusto saludarte también a Brishka en el interior y pues desde luego a toda la población boliviana que nos ve a través de Bolivia TV. La primera pregunta tiene que ver con lo que le estaba ya señalando, diputado. Las reacciones, sobre todo en la oposición, señalan que el informe del presidente se refirió fundamentalmente a números y no así a temas importantes en el país, en la coyuntura que vivimos. La gente estaba esperando un informe, por supuesto con estas cifras, pero aparentemente con un otro discurso, con un tema que tiene que ver, me imagino, con el censo. Bueno, esto ya es de esperar por parte de la oposición. Yo creo que nunca van a reconocer los esfuerzos y los datos de los resultados obtenidos en materia de gestión que se está logrando con el presidente Luis Arce. Yo creo que el día de ayer el informe ha sido muy contundente y categórico en cuanto a los resultados de la gestión. No solamente ha hablado de la lucha contra la pandemia y los resultados económicos, sino también la perspectiva y la visión que se tiene de Bolivia hacia adelante, por lo menos hasta el 2025, en cuanto al tema de la reconstrucción de la economía, la industrialización con sustitución de importaciones, pero sobre todo generar una redistribución de ingresos que permita una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces yo creo que esos elementos son importantes de resaltar. Fíjate en un contexto tan difícil, tan caótico que está viviendo el mundo, y Bolivia no está teniendo sus errores. Por tanto, yo creo que era importante que el presidente Luis Arce dé este mensaje a la nación, mostrando cómo se tiene que hacer. Un informe de gestión se tiene que mostrar con datos, con resultados, y eso es lo que ha mostrado el presidente el día de ayer, en cerca de 150 páginas, 151 páginas de información, que creo que es muy importante para toda la población, porque al final del día, todos estos logros, toda esta gestión, todos estos resultados, pues el beneficiado es la población boliviana, no es el presidente, no es el movimiento del socialismo, no, es la población, es el pueblo al que nos debemos, y precisamente los datos y la información que mostró el día de ayer se reflejaba aquello. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Bereshka Espada le habla. Estamos en referencia, por supuesto, a la estabilidad económica que tenemos en el país. Por un lado, ayer la gente de la oposición decía que se encontraba con un informe vacío, con datos y números estadísticos que reflejaban una mentira, pero por otro lado, se ve también un país que va creciendo, se ve un país que las palabras por sí pocas quedan vacías, porque tenemos estabilidad, tenemos rentabilidad, tenemos bajas tasas de desempleo, estamos observando a la gente salir a trabajar, pese a incluso a un paro en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué nos permite reflejar, por ejemplo, lo que hoy en día estamos viviendo los bolivianos? ¿Una estabilidad económica? Estamos viviendo tranquilos, a diferencia de otros países. Así es, Bereshka, como decía, un primer elemento es de mostrar el crecimiento económico. Fíjate cómo el 2020 habíamos caído y ahora nuevamente Bolivia está creciendo. Al segundo trimestre, más de 4% en materia de crecimiento, porque esto es importante. Y hace un momento tenía otro debate con un colega opositor que decía que estos datos no reflejaban la realidad y que no se había destruido la economía el año 2020, que simplemente era por la pandemia. Entre noviembre y marzo del año 2020, noviembre 2019, marzo 2020, cinco meses no había pandemia y se tomaron malas decisiones, por lo que la economía cayó estrepitosamente. De marzo en adelante se tuvo la pandemia y la única propuesta que tuvimos es que nos quedemos en casas cerrados mientras policías y militares estaban en la calle. Entonces, ese es un elemento para decir qué es lo que estamos avanzando y cómo estamos saliendo. Otro de los elementos que me parece sustancial en cuanto a lo que tú también mencionas, la estabilidad en un contexto bastante caótico a nivel mundial que se conoce como estanflación, estancamiento con inflación. Fíjate en la región, estos son datos que ayer ha mostrado el presidente. Chile está con una inflación de casi el 11% al mes de septiembre de esta gestión. Países como Colombia, Paraguay, incluso países desarrollados. Mira, Alemania con 9% de inflación. Y bueno, hay varios países europeos, de América Latina, en fin. Y acá Bolivia aparece con 1,76%, es decir, la tasa de inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo. Este es un elemento importante. Están creciendo los precios de forma alarmante y los países no están controlando. Y eso no se está dando en nuestros países. Por tanto, el tema de la estabilidad yo creo que es un elemento importante para subrayar y es algo importante también que ha señalado el día de ayer nuestro presidente Luis Ars. Diputado, bueno, ya prácticamente en el epílogo de esta entrevista, es real que la economía boliviana es un referente para no solamente la región suramericana. En Argentina ahorran en pesos bolivianos en algunas regiones de ese país. También organismos internacionales, como el Banco Mundial, ha destacado como fascinante el manejo de la inflación en la economía boliviana. Y eso está ahí. Y por supuesto es fruto de un esfuerzo, de un trabajo metódico y sistemático para lograr resultados en un modelo que es un ejemplo para el mundo. Pero del otro lado, también ayer en el informe se han visto algunas otras escenas que tienen que ver con una coyuntura. Con una coyuntura, como hemos visto en las últimas horas, en Trinidad, con 5 de 41 delegados que abandonan la Comisión Técnica. Es decir, Censo 2023, Censo 2024, es un tema en la agenda. Y de hecho, algunas fuentes informativas le critican al presidente el haber obviado hablar de este tema. En lo político, diputado, ¿qué podemos leer de estos dos años de gestión? Bueno, el presidente Luis Arce ha ganado con más del 55,11%. Esto es algo innegable, con una diferencia de casi 30 puntos respecto al segundo y ni qué decir con el tercero, el señor Camacho. El elemento del Censo yo creo que ha sido muy responsable por parte del presidente Luis Arce de que no se haya mencionado. ¿Por qué? Porque el Censo es una herramienta, es un instrumento netamente técnico. Y hasta anoche, altas horas de la noche, estuvo trabajando la Comisión Técnica. Por tanto, lo que se ha hecho es dejar trabajar a la Comisión Técnica. Tú decías, se han retirado cinco grupos técnicos o técnicos de cinco entidades que básicamente son las entidades del señor Camacho, que están alineadas al señor Camacho. Sin embargo, el restante, 36, han continuado trabajando. En un ámbito que el propio señor Camacho lo había señalado en agosto del 15 de agosto de este año. Fíjate, acá está la firma del señor Camacho en este acta de agosto. Y resalto dos puntos, el número dos y el número cinco. ¿Y qué dice? El número dos dice, las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del Censo es un trabajo netamente técnico. Y el punto cinco dice, las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá al INE y los organismos internacionales especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. Es decir, que el propio señor Camacho admite que es un tema técnico, pero obviamente ante los medios de comunicación y otros elementos, pues dice, lo hace en un ámbito más político. Y bueno, estos dos años ha estado marcado, por un lado, de que el presidente Luis Arce ha estado haciendo gestión para darle resultados al pueblo boliviano en materia de resultados económicos, pero también la lucha contra la pandemia, entre los más importantes que se ha hecho durante todo este tiempo, pero también con diferentes aspectos por parte de la oposición que ha estado encaminada a mentirle a la población, a plantear aspectos que están relacionados más a inestabilidad, a generar convulsión, a generar inestabilidad, a través de ciertas mentiras que han querido plasmar a través de los medios de comunicación. Y uno de estos ha sido el tema del Censo. Lo hemos dicho en varias oportunidades. El Censo es una excusa para tratar de desestabilizar al gobierno elegido democráticamente a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce. Diputado, ya para culminar la entrevista, hemos crecido económicamente, se dice ayer, según el informe presidencial, 4,1%. Datos alentadores. Lo voy a remarcar porque la gente, por supuesto, hacía énfasis en aquello. Pero también, por otro lado, se espera quizá un año 2023 un tanto complicado por el contexto internacional, como usted muy bien lo decía, los conflictos que tenemos hoy en día en el país internamente. ¿Qué podría pasar posteriormente, por ejemplo, de aquí a unos meses? ¿Cuál será la situación de Bolivia tomando en cuenta un paro en la actualidad? Y también posibles movilizaciones para los siguientes días. Bueno, somos conscientes que la oposición no va a descansar en este aspecto de crear convulsión, confrontación, en un marco de irracionalidad, simplemente por esos apetitos personales de algunos políticos de allá, a la cabeza del señor Camacho, que, dicho sea de paso, tiene la peor gestión en estos años. El presidente ha marcado un aspecto tremendamente importante al epílogo de su informe, la unidad y el diálogo. En función a la unidad, vamos a poder enfrentar todos estos aspectos que quizá van a continuar con estos agentes políticos que quieren desestabilizar, que quieren generar su sobra a nivel nacional. Segundo, el aspecto democrático de nuestro presidente y del gobierno va a estar presente antes, ahora y posteriormente. Y esto es un aspecto también importante para resaltar, porque solamente en unidad y con diálogo se va a poder continuar el camino y la senda del crecimiento que tiene Bolivia, enmarcado en nuestro plan de desarrollo económico-social. Perfecto, diputado. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros a esta hora de la mañana para hablar de temas que son de relevancia y de interés que hoy están en la mesa. Imagino la mesa de todos los bolivianos, por supuesto, tomando en cuenta que tenemos un paro y se trata de reactivar y reconstruir la economía hoy en día. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Ariel Fisca, y pues será hasta cualquier otro momento. Un abrazo grande. Un abrazo, que tenga una excelente jornada.